Música 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 Mira hice ese, el de 3 leches Música Y el otro de la mona Y ese también Música 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 Mamá, ¿verdad? I got my birthday too. ¿Esto lo heo? The princess's birthday too. The princess's birthday too. Oh, sí. Sabe monito eso. ¿Te da chingona? Mami, it's her birthday. Yo lo hice, de verdad. Sí, ya sé, pero... Ahí, pues, a ver, no lo terminaba. A ver, no le ponía el 4 debajo. ¿Ves? Ahorita sí. Ya, y ya lo marcho. Ok. Pidget. Oh, yeah. Look. Yeah. A ver. Ay. Ay. Ok, que lo parta. Ahí está. No, falta la mordida. Sí. La partida y la... Me va a llenar. Me vas a arruinar el makeup. Vamos a mandar mordida, eh. Ándale. Me pongo hasta tensa porque... No te sientes la mordida. Deja. No te sientes la mordida. Si te vayas en la casa así. Si te vayas en la casa así. Sí. Sí, sí, sí. Ah, mira la parte...